no el saikor como poder chicos no se encontraba teresa canal está buscando nada más y nada menos que un poquitito aquí de phantom foro chicos me disculpo por los días que estuve sin grabar ni nada todo he tenido problemas un poquito con internet con el trabajo los exámenes y todos pero ya estamos de vuelta esperemos que no le molesta ninguno antes de comenzar el vídeo quiero mencionarles chicos que recuerden en la descripción está el sorteo de 500 robots que vamos a tener este próximo fin de semana así que no se lo pueden perder chicos 500 robots son muy 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 buenos así que esta partida la vamos a estar jugando dependiendo de qué mapa vamos a ver qué mapa me toca así que me voy a tirar con la k-74 está un poco la guiado no sé si mira no me ha cargado el arma ok no no sé si está por cargar o si es que es un bug o algo así pero 1 2 3 a ver ahí está cargando ok doble que el doble que con el arma bien ok ese es el bug más grande que he hecho en o sea me va a cargar el arma en algún momento esto cuenta como book si le veo la patuca se la plot y ahí ahí está arreglándose cuata la partida más la partida buqueada muerto a ver a ver yo no sé si esto está lol what the fuck no me no me está enseñando me va a correr muerto ok ahora está empezando ahora llega el sonido what yo mo hacker yo mo hacker ya se escucho mi palo si ya ya se arregla ya se arregla ya se arregla what the fuck que clase de lo ah si lo hubiese sabido lo mataba no me fijé de hecho creo que está hay algo aquí buggeado porque yo no escuché ningún en ningún momento que me estaba disparando un montón de gente ahí vamos a ver si me dan una asistencia por si estamos jugando con la AK-47 AK-74 perdón por si a alguno le interesa saber que arma estoy usando y tal acabo de fallar la granada no lo puedo creer y acabo de tirar la granada mas estupida del planeta si que falso con la SAIGA-12U que es eso ay dios santo bendito pero pero y este señor a ver ya llegamos ya empezamos ya empezamos marcalo venga venga ya estamos ya estamos no hay que hacer alboroto vamos a comportarnos bonitos y estas cosas nos bajan ahí estas muerto ahí estamos y le damos oh que granada me acaban de meter what the fuck pero bueno no estamos mal tenemos una buena arma tenemos un buen un buen comienzo de partida definitivamente estamos demostrando es imposible es imposible mira eso no fallo un tiro uff muy lento compañero ok hay por ahí compañero ok que no se puede así loco no se puede o sea o me tengo que poner un silenciador o algo porque es que me van a matar aquí corre 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 porque ya se que esta ahí es el del sniper y por lo que veo el no tiene ganas de fallar hoy el cycle pero si este suscriptor ha sido salido esto es para cycle que siempre que siempre me critica tal todos los comentarios criticando pero oye eso es parte de no pasa nada uff menudo tropezón en el exceso ok muerto muerto aquel también perfecto tenemos el control y cambiaron de zona que mania no me va a matar el hotel hay demasiada gente me estan empuchando pero bueno no esta mal no esta mal el compañero por eso que tiene el retraso asi que bendito pobrecito opa que falso loco osea para que me voy a tener que hacer me voy a hacer una cuenta nueva con otro nombre y ya porque es que que mas voy a poder hacer si es que ahi viene ahi viene necesito un arma mejor que 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 cuando quieran mis compañeros hacer algo dios mio mira eso cero 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 dos y siete dos y cinco dos y nueve mis compañeros hello este es un juego de equipos donde esta mi equipo esta en la B por lo que veo muerto no no el saikor lo voy a hacer esto para evitar no estamos bien 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 si es es imposible imposible que no le haya dado ni una sola bala a ese tipo y se queda ahí el tipo que no se movió no corrió no intentó dijo no para que me voy a mover yo lo mato aquí voy a por él osea voy a ir a esa esquina a matarlo voy a por él a esa esquina a matarlo ay dios mio pero estos camperos de donde salieron man estoy parado ese kill es mio eso es una asistencia que me cuenta para mi estoy seguro hermano es que no puedo hacer nada osea mira eso los mata brincando y todo osea que hago contra eso no puedo hacer nada si que cuando llego ya me mato es que no me da oportunidad a mi de disparar ni apuntar ni nada no me da oportunidad osea los sniper en este juego es igual que los cuchillos osea te da un tiro y tu ok te enteras porque se acaba el juego te enteras porque se acaba la partida tienen el spawn el campeo de spawn osea o me muevo para acá mira mira voy a cambiar de arma voy a poner el venga venga si payaso pinche payaso se cree mira yo mo te mate con un trickshot con un trickshot te mate payaso me huele a kill me huele a granada casi casi tengo un tipo aqui vamos ahi estamos asistencia que cuenta como muerte no quiere disparar porque esta aqui al lado y aqui que estan los enemigos esta el pinche campero esta asqueroso que sniper tiene este? vamos a coger este a ver que tan bueno es este sniper es bueno me gusta bastante lo tengo marcado a ver a ver a ver a ver a ver a ver el yomo se puso la muerto acuestese a dormir joven ya sabia yo que le gusta mucho el cuchillin y el troleito y el machetito vamos a correr un poquitin mira y me mata a nivel 1 ya sabia me mata a nivel 1 jajajajajajajajajajajajajajaja que se puede hacer chicos que se puede hacer? ostia este es malo matelo si es malo matelo pues pero no, no esto mal me gusta hacer sniper quizás es la proxima partida que haga chicos Por cierto, si alguno quiere algún reto Sé que tengo los retos Un poquito abandonados Los retos de Phantom Force Pero por favor, si a alguno le interesa Hacer algún reto O que le gustaría que hiciera algún reto yo Por favor Por favor no lo olviden Me lo piden Y yo con mucho gusto Traigo retitos muy Traigo retitos muy chachipi guays Estoy metiendo unos cuantos que tengo Vi a este que es el más que me preocupa El que está arriba Se tiene que tirar para matarme Tengo alguien atrás Por eso me lanzo Te aseguro que la persona Viene a perseguirme Asistencia que cuenta como muerte Te me olvido como es esto Espacio X No sé No me sale Así que Vamos a dejar de hacer el ridículo Y nos vamos A ver si pillamos a alguien con la granada No, pero casi A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los enemigos aquí? Muerto Un wildbang Kill con wildbang Ser santo siempre Epa Ese es malo No lo había visto Maté a alguien con La granada Un kill con granada Mira Así como si nada Así como el que no quiere la cosa Un kill con granada Soy bueno compañero ¿Qué te pasa? Compi Acá ¿Dónde están los enemigos aquí? ¿Qué? Supuestamente hay enemigos Oye, pero si estás exponiendo conmigo Me llego los puntos Son Cada diez veces que expone a alguien Es casi Casi un kill Así que No Sea lo que venías Y no Sea lo que venías Y no compañero Muerto A ver Ahí está Enemigos 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 Más marca Corre ¡Uepa! ¡Yo soy detrás de la pared! Es lo que digo O sea Es lo que Eso es lo que la gente Se estaba quejando Y lo que ellos dicen Que están tra... Es lo que dice la gente Y ahora todo esto Está exponiendo conmigo Por eso les digo Nos ponen a las millas Pero como ven a Jomo Y quieren exponer con él Ya tú sabes Pero no está mal Vamos a perder la partida Porque ya tú sabes como es El Jomo no puede grabar una partida Y ganar Tiene que perder No importa Estamos haciendo una Es una muy buena partida Ya empezan a llegar los subs De verdad Es que No sé Voy a tener que Díganme chicos Díganme ¿Qué piensan ustedes? O sea Es que cada vez Llegan más subs Que están rotísimos Que no me molesta Me gusta para cuando estoy jugando Para los directos Y eso Para poder hablar con ellos Y eso Que está en consejo Pero para las partidas Dos horas llevo intentando Grabar una partida En la que no muera En la que no muera Cien veces En la que no muera Cien veces Y lo está Mira ese Acabo de matar No sé cuánto Ni idea de cómo Ni dónde Pero los mata Porque así es esto La maldita Granada De la muerte ¿Cuánto hice? 42 19 No está mal Es bastante Bastante bien Pero John Paul hizo más kills Pero Yo me llevo más a punto Porque la gente Está exponiendo conmigo Siempre es así Así que nada chicos Ya saben que si les gustó la partida Pueden darle like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo vídeo Chau 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 Chau